Queda la voz, mi chavarón. Se ve esto para mí. ¡Ok! ¡Ok, ay, ay! ¡Vamos todos juntos con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Ok! Soy Brooklyn, sigo siendo yo. Swap fuerte y grito suave como Slice Stone. Suero clásico como John Lennon. Como Dominico Jordan que pisa mi terreno. Dima que te suena esto homie. Todos se escuchan campanas, no saben dónde. Dilo alto una palabra, si una bendición. Estilo gordo, reventando y ale de león. Tengo el cuantos de presiones, yo tengo el balón. En mi espalda llevo siempre el C-12 Johnson. Son putas que mienten, todas que olvidan. Estupo, verdadero, con sangre y saliva. Mi tanche tan limpia, mi mente tan fría. Si tú quieres ser yo, eso no es culpa mía. Mi alma vacía, destino caliente. Yo te doy calor con mi a los S-37. Esto prometa un gran espectáculo. Einstein, oberín, en el pitch. Dilo, yo voy a por todas. Tú no puedes, tú no puedes. No tienes más swag, no lo tienes, no lo tienes. ¿Quién pues no eres? Tú hablas de mí y yo soy tu bero. Pesadilla como Freddy. ¡Viu've toque a los B-6! No tengo la emoción, no tengo la emoción. ¡Fush! 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 Ok, 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 dale, escuchadme, el rechidillo no vamos a cantar nada, por favor, vamos a dejar todo el mundo los vasos, y vamos aquí a pegar bote, a empujarnos, a saltar y a hacer esa paella, por saberlo, vale, ok, ok. Pero el rollo es el rollo, en cada quien es puta, puta es como tú, y hoy hace donde encontraron una ruche, por aquí huele como si fueras a pulch, gente en sangre caliente, fenómenos, los que yo conozco si son de verdad, es que la pera es la opeña con tres casas y dientes de oro. El bloque al barrio, el barrio al bloque, andamos como putos jefes, sepárate, no dejas de mirar, no somos tu camarade, el espejo en el que quieres mirarte, el reflejo que soñaste, el brillo, la luz que no corró, de hecho sigo vivo, somos ocho muertos, es su amigo. Vamos fuerte y no uno, como los riders, cambiamos la historia, al Davis, y que nos ganamos siempre, Real Madrid, una somos visionarios, como el TV Warner, y a lo vi siempre en la boca, me refiere a la mejor, si no quieres el filete, si no puedes rapear, si mejor huye, esto es mucho sin brazo, que no cae como fluye. ¡Fantamos todo por la muerte, mi pasillo mientras vuelvo, enfermo de letras, de tinta, de hierro, mi sangre, mi sangre, cabriero, tengo sueños, en noches de lluvia, siempre despierto, Cama neto, teco, y sin grado muerto Respeto a esto todo cuando pasan sueños Pero sin líquido dentro Con el puño destrajándose por dentro De bloque al barrio, de mario al bloque Andamos como frutos jefes, séparate No dejas de mirar, no somos tu escaparate El espejo en el que quieres mirarte El reflejo que soñaste en el brillo Algo que no conoce, yo sigo vivo Solo somos el chaval en sexto anillo Jugamos fuerte y duro como los raiders Cambiamos de historia al baby Lideres ganados siempre de alma y disputa Somos visionarios como Stevie Wonder Corriendo a miles de cobardes y vértiles Arañando antes de enseñar los bienes En algo que algo teme Aplicate mentalidad ganadora como los leyes Aplicate mentalidad ganadora como los leyes La cartelita de los hermanos, gracias a todos los hermanos, gracias a todos los hermanos. Gracias a todos los hermanos.